¿Qué tal mi gente bonita de Belleza SB? Bienvenidos a un nuevo video. Video en el cual, como siempre, traemos videos random hablando de temas interesantes. Pero el día de hoy de qué vamos a estar hablando, como lo ves aquí abajo en el título, vamos a estar platicando acerca del Bitcoin. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin acá en El Salvador? ¿Dónde todavía lo aceptan? ¿Dónde ya no lo aceptan en lo absoluto? Así que mi gente, si eres nuevo en el canal, aquí en la parte de abajo hay un botoncito rojo donde dice suscribirse, suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que mi gente, después de que hayas hecho eso, no te olvides que igual, si tú también, después de ver este video antes o durante, quieres dejar un comentario, aquí en la parte de abajo lo puedes hacer. Así que hoy sí, sin más ni más, corre la intro. El día de hoy venimos hablando acerca de un tema muy importante, acerca del Bitcoin en El Salvador. ¿Por qué es un tema muy interesante, un tema muy importante durante los últimos años? Bueno, porque es un tema acerca de una moneda, llamémoslo así, en este caso una moneda digital de curso legal en El Salvador. Y te lo digo así, en El Salvador, no sé, en otras partes del mundo, si ya lo normalizaron así como en nuestro país, o está dentro de la ley, hay pro y contras dentro de esta circunstancia. Pero ¿por qué traigo a mención, como lo dice el título, no es clickbait ni nada por decirlo así, este de que queremos simplemente solamente engancharnos de un tema? No, sino que la realidad. Bueno, uno de los primeros puntos que te quiero comentar, he andado haciendo como una mini evaluación, así como bajo de agua, llamémoslo así, acerca de a dónde, en qué lugares, donde uno pues va recurrente a comprar, todavía aceptan el Bitcoin y otras donde ya no lo aceptan en absoluto. Bueno, uno de los lugares en el cual he hecho la verificación solamente me falta una gasolinera que es la Texaco, pero en términos generales he ido a la Puma, he ido a la Uno, he ido a otras que no me acuerdo el nombre, pero son de las nuevas. Y anteriormente tú podías pagar con tu billetera digital, con el archivo Wallet, o sea, podías pagar con Bitcoin, ya sea con el archivo o con otra, pero podías pagar con Bitcoin. Pero yo he hecho en diferentes lugares porque pensé, fui a una Puma y pensé, no, porque era una Puma pequeñita, dije quizás aquí porque apenas trabajan dos personas. No, fui a otra, a una bastante grande, después fui a una Uno, que es bastante grande, y como te digo, de la más reconocida, solamente me quedó pendiente la Texaco, pero ya no aceptan Bitcoin. Anteriormente yo sí pude pagar y yo sí pagué en estos lugares, en estos establecimientos, pues la gasolina, ¿verdad? Para mi vehículo. ¿Qué pasa? Ahí me pareció interesante del por qué, porque no solamente pregunté en uno, de ahí fue a una gasolinera que no suelo ir para siempre preguntar, también aceptaba otro de los lugares que me pareció interesante, que no aceptan Bitcoin, aparte de las gasolineras. Quiero que ustedes me digan si ustedes han ido a otra de las gasolineras que hay aquí en nuestro país y han intentado parar con Bitcoin y les han dicho que no. ¿Y cuáles han sido esas gasolineras? Ahora, aparte de eso, ¿verdad? Otro, como te digo, esto es haciendo como una breve reflexión en los lugares recurrentes que uno puede ir. Anteriormente yo fui y pagué varias veces, varias ocasiones en el Don Pollo, ¿verdad? Para los que están viendo este video y dicen, hey, pero Don Pollo, ¿qué es Don Pollo? Les voy a dejar aquí la imagen de que es Don Pollo. No es el mejor pollo del país, pero sí es un pollo popular, porque es cómodo, tiene buen sabor. Si te compras una pechuga, pues tiene buen sabor. Entonces, y si está caliente de lo que lo acaban de sacar, pues no te defraude. Y está al bolsillo de todos. Pero como te vuelvo y te repito, yo cancelé ahí varias veces con Bitcoin, pero hace 3, 4 días fuimos y yo le dije, mire, ¿será que puedo pagar con Bitcoin? Porque yo normalizado, yo dije, quizás solamente la gasolinera, pero no era así, sino que también ahí me dijeron que ya no aceptan Bitcoin. Ahora, ¿cuáles son los lugares que sí he ido y de cierta manera he podido pagar con Bitcoin de manera normal? Bueno, los superes. En este caso, super selectos. Fui ya en estas dos semanas he ido y he pagado con Bitcoin. He ido a la despensa de Don Juan. También, ahí hasta un rótulo grande hay de que puedes pagar con Bitcoin. No te dicen que puedes pagar literal con archivos, sino que puedes pagar con Bitcoin. ¿Verdad? Este, igual, pude pagar con archivo. De ahí, he ido a otros establecimientos así como a este tipo y sí he podido cancelar. ¿Verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Ahora, hay un dato importante que yo les quiero mostrar y van a disculpar que ando un poco así como ahorita ando dando una gripe aquí en El Salvador que no que no me tiene tan tan bien los últimos días. Un dato que acaba de estar apareciendo en pantalla, lo voy a dejar aquí a un lado. Y dice, en el año 2023, monto de videos de Bitcoin en millones de dólares. En enero se recibió 8,337 millones, en febrero 7.67, en marzo 8,53, 7,45, bla, 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 y así sucesivamente. En julio 6, pero ha habido como una métrica o como una media entre 6, 7, bla, 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 y así se ha mantenido. Claro, esta información, hicieron esta medición hasta julio, verdad, de este, del presente año. Entonces, lo que yo les digo es, es bastante. Estamos hablando de que no es poquito, estamos 8, verdad, 16, prácticamente, aquí les voy a dar la cuenta en total, pongámosle que fueran 10, 20, 30, 40, 50, 60, más de 60, o un aproximado entre 60, ahí, pero aquí dejo el dato exacto para no hacer la cuenta tan así y después va a salir de vayunco diciendo, ah, es tanto, no soy un crack en la matemática, pero es esto, son más de 60, más de 50 millones de dólares los que se envían en Bitcoin. Viéndolo un país como el nuestro, o sea, no estamos hablando de una cifra pequeña, bastante grandes, pero claramente como se muestra, esto es algo que tiene referencia a que, como lo dice en el artículo, dice que las remesas en Bitcoin en El Salvador crecieron más de un mil por ciento en dos años, o sea que antes si la gente mandaba sus remesas en Bitcoin, pero después de que todo esto se conformó, que había cajero por todos lados, este, pues aumentó un mil por ciento, o sea, es un porcentaje muy grande. Ahora, la gran pregunta que yo dejo aquí es, porque no ha habido ni como información, o no sé si porque yo he estado apartado de este tema, no he, no me he dado cuenta de si se ha dado de algunas noticias, claro, el presidente como tal impulsó esta moneda, actualmente la oposición puede decir, ah, esto es algo en el cual el presidente no cumplió, pero miren, no nos hagamos, ni tampoco digamos, solo, o solo lo hagamos por hablar, ¿por qué les digo esto? porque puede suceder de que ya se esté creando un plan para nuevamente darle un impulso, para nuevamente darle una fuerza, para que el bitcoin ya ahora que ya está más, un poquito más normalizado, las personas lo aprendan a utilizar, esto se empiece a mover, a movilizar, y las personas, los pagos electrónicos sean mucho más fáciles, los bancos como tal, desde que el bitcoin entra, y desde que el bitcoin empieza a tener su auge aquí, después de aquellos 30 pesitos que le regalaron a todos, este, los bancos empezaron a actualizarse con todas las plataformas digitales, formas de pago, formas de depósitos, y a facilitar las cosas, incluso hasta facilitar el hecho de abrir una cuenta, a que fuera sumamente más fácil, ya no tenías necesidad de ir al banco, la cuenta la podía hacer desde tu casa, la tarjeta la podían mandar hasta tu casa, que es lo que me pasó con la aplicación de New, yo abrí una cuenta, de ahí me decía, ahí quieres solicitar la tarjeta, solicita la tarjeta, me llegó, este, prácticamente este, esta aplicación está afiliada con el banco Cucatlan, porque en la aplicación del banco Cucatlan me aparecen las dos cuentas, la del banco Cucatlan, la que yo fui y abrí ahí, y la de New, en la parte de abajo, pero me aparece como que es del banco Cucatlan, entonces les digo muchas cosas, el punto y volviendo al Bitcoin, es que el porcentaje de las remesas ha crecido muchísimo, ahora la gran pregunta es, porque estas grandes empresas, por ejemplo, como en el hecho de las gasolineras, como el hecho de estos lugares de comida rápida, porque son comida rápida, no están aceptando ya el Bitcoin, y no sé si a ustedes, por favor les digo que ustedes me ayuden aquí en la parte de abajo, que otros lugares ustedes iban o fueron e intentaron pagar con la Chivo, intentaron pagar con Bitcoin y les dijeron que ya no aceptaban, porque cuando fue la fiebre de todo eso, que todos andaban sus 30 pesitos, medio mundo, medio lugar, hasta las tienditas te aceptaban Bitcoin, ahora yo les hago la pregunta, nunca logré hallar una tiendita donde yo fuera y pudiera pagar con Bitcoin, pero si supe de algunos lugares, por ejemplo en Ciudad Delgado, que tú vas y vas a la tiendita y pagabas con la Chivo, todavía esas tienditas al día de hoy te aceptan Bitcoin o ya no te aceptan, esa es la gran pregunta que yo tengo, que tanto porcentaje de aquellos lugares que cuando vino esa fiebre del Bitcoin acá en El Salvador, que medio mundo te aceptaba y ahora literalmente algunos sí y otros no, otros han seguido con la idea fiel de que el presidente va a armar un buen paquete por ahí y va a impulsar nuevamente esta moneda que es nuestra moneda de curso legal, incluso más que el dólar, por decirlo así, ¿verdad? porque se ha legalizado, se ha impulsado, se ha, supuestamente se está creando un lugar de minería, que esto deja mucho que hablar porque estaba leyendo un artículo que del Bitcoin que se podía minar ya se minó el 90% existente, queriendo decir que solamente quedó un 10%, lógicamente ¿cuánto es ese 10%? visualizándolo en millones, etcétera, etcétera. El punto es gente de que si me pareció interesante eso y como les digo ah bueno, otro lugar donde fui y pagué con Bitcoin así chévere fue en el Dollar City, ese es el otro lugar que me acordaba que había ido a pagar y igual en estas dos semanas he ido dos veces y pagué con Bitcoin, entonces si yo tengo un clip por acá guardado todavía lo voy a agregar al final de este video en donde ustedes van a ver de una manera súper sencilla como puedes ir a un cajero del archivo como puedes depositar este y literalmente te aparece en automático en tu teléfono o sea no es una gran vaina no es una gran complicación no es nada del otro mundo y igual si quieres pagar diferentes plataformas hay algunas fíjense hay algunas que si podríamos como coordinar por ejemplo las telefonías si te aceptan Bitcoin porque yo he visto que Movistar se acepta claro te acepta no sé si los de Tigo pero Movistar y claro si estoy seguro Tigo me parece que sí porque en la aplicación hay una aplicación que se llama Bitrefill o una página que se llama Bitrefill que por medio de ella puedes pagar si no me equivoco puedes pagar en Wendy's puedes pagar en las diferentes telefonías puedes pagar en lo de la luz lo del agua todavía eso sí se puede pagar con Bitcoin ¿verdad? y ahí aparecen entonces metiéndome yo rápidamente voy a grabar pantalla para que ustedes vean acá está Bitrefill en esta aplicación si vos tenés dinero en archivo o en strike o en cualquier otra aplicación o billetera digital vos podés comprar entonces si te fijas pedidos ya McDonald's Netflix Tigo ¿verdad? lo de Netflix creo que esto solamente está para Estados Unidos ajá pero estos son de las como más populares claro del sur anda Optima la recarga que les digo Crediciman el fondo social Digicel Belcorp Credicula Curacao Movistar Tropigas Sky la Universidad Elis Omnisport Asus Suiza Avon Table Color Prado Indrive Sisa Equipax quiero ver y bueno ahí ustedes están viendo en pantalla bueno hasta algunas como esos pequeños bancos entonces y de ahí pues plataformas internacionales pues vos sabés que puedes incluso puedes comprar Sims de África bueno y si quieren que haga un video referente a eso pues se los voy a estar dejando si querés comprar diamantes en Free Fire puedes hacerlo creo que hay recargas desde desde un dólar si no me equivoco si desde un dólar hasta 20 dólares y así sucesivamente las diferentes páginas GIF car etc entonces puedes pagar facturas como te lo digo acá está los lugares en donde puedes pagar tus facturas así que déjenme saber ustedes en qué lugar anteriormente cuando estaba la fiebre del Bitcoin acá en El Salvador podías pagar como te lo digo yo me di cuenta que bueno se supone que en el lugar donde todo esto empezó que fue en la playa en esos lugares en esas tienditas siempre te siguen aceptando Bitcoin ahora cuando vino toda esta fiebre también aquí muchas tiendas implementaron eso pero no sé si aún te aceptan el Bitcoin todavía ahí entonces como les digo si tengo los videos que les mencioné o ya sea que los voy a estar poniendo durante este clip o al final del video voy a estar poniendo como puedes ir y recargar algo que si no me parece mucho de estos cajeros del archivo es que si quieres sacar ponerle tenés 15 pesitos pongámoslo así pero esos 15 pesitos no lo puedes sacar en el cajero solamente puedes sacar de 20 para arriba no sé si es 20 25 30 o 20 es como el mínimo que te permiten sacar y de ahí te permiten sacar 25 30 no he probado sinceramente cada vez que yo ocupo la aplicación es como que yo hago como un mini ahorro llamémoslo así entonces algo que yo no me lo quiero gastar como de inmediato lo que hago es voy lo meto lo ingreso ahí y lo tengo ahí guardado que más que nada ese ahorro lo que yo lo utilizo es para ir a comprar super selectos verdad para eso es como que tengo ese mini ahorro o si quiero ir a comprar super selectos o si quiero ir a comprar que se yo al dollar city que es donde más voy y compro así cositas para lo del día a día lo cotidiano del lugar entonces yo eso es lo que hago ah y cuando de repente me pide alguien mira será que me puede recargar en mi cuenta de free fire yo voy lo recargo ahí porque yo puedo por ejemplo aquí en mexicanos yo voy al cajero a las 12 1 2 3 de la mañana voy depósito y todo chévere no hay ningún problema me cae el como que se llama el depósito de inmediato y yo puedo hacer las compras ya al regresar a la casa con mayor tranquilidad lo puedo hacer entonces pero lo que les digo es lo siguiente o sea ustedes han visto o han en algunos lugares donde antes podían comprar ahora ya no se puede ¿por qué dejaron de usar el bitcoin? pueden decir algunos de alguna manera fácil o sencilla es porque ya no tengo que pero como les digo es muy fácil depositar hay muchos que le tienen miedo a esto de que van a ir a meter el billete que se les va a desaparecer no hay un proceso para que ok literalmente el billete vaya a caer a tu chivo verdad no le veo yo como una manera en la que te puedas equivocar y se lo metas a alguien más en su chivo por decirlo así pero bueno hasta aquí el video del día de hoy como les digo estos han sido los establecimientos y se los voy a poner acá estos han sido los establecimientos en los cuales ya no he podido pagar con la bitcoin o con el bitcoin y díganme ustedes ¿por qué piensan ustedes que ellos dejaron de aceptar esta manera de poder comprar o pagar sus productos? déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y igual déjame saber alguna experiencia que hayas vivido con el bitcoin si estás de acuerdo no estás de acuerdo el por qué voy a estar leyendo todos aquí en la parte de abajo y voy a estar respondiendo así que mi gente hasta aquí el video del día de hoy espero que te guste es más que nada un video informativo un video en el cual creo que es necesario porque algunos posiblemente como yo me metí a donde se aceptan bitcoin y a donde no y muchos se quedan como con esa duda ¿verdad? entonces terminan o retirándolo todo o gastándoselo todo en un lugar por el miedo de que en algunos lugares que pues pensaban de que si lo aceptaban ya no lo aceptan en el caso si es así en algunos pero no en todos ¿verdad? así que mi gente hasta acá el video de hoy no te olvides de suscribirte al canal si eres nuevo si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por esa vista y nos vemos hasta la próxima chau chau pa' acá al lado saludos gente nos vemos en un próximo video chau